A puro golpe, violencias y malestares sociales en la juventud cancunense, perla orquídea fragoso lugo, autora. A puro golpe no es un libro sencillo de catalogar, el lector más ingenuo y apresurado podría decir que el tema central que aquí se aborda es el de la violencia en los jóvenes, si aceptamos el valor de la síntesis diríamos que no está tan equivocado, pero el lector tiene entre sus manos una obra que va mucho más allá de un ensayo sobre violencia juvenil, este texto nos plantea una serie de aspectos y dimensiones claves para entender la violencia contemporánea expresada entre los jóvenes, el libro no desarrolla un análisis puntual de la violencia criminal, de los suicidios, de las adicciones, del abuso sexual o de la violencia de género e intrafamiliar, ni tampoco de la violencia estructural, manifestaciones que en todos los casos tienen a los jóvenes como protagonistas y que emergen con particular crudeza a lo largo de estas páginas. Sin embargo, los planteamientos de la autora a lo largo de esta obra contribuyen a nuestra comprensión de esas y otras violencias contemporáneas. Perla Fragoso nos invita a adentrarnos en un análisis de las dimensiones sociales y culturales de la contemporaneidad mexicana que se asocian en una interpretación plausible con la expresión mínima, común y esencial de toda violencia como producción intencionada de daño a otro, que puede ser también uno mismo. Los invitamos a conocer este y otros textos disponibles en el repositorio institucional del SESMEC.